El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declinó asistir a la octava cumbre de las Américas que se realizará el viernes y sábado próximos en Lima, con lo que puso fin a las expectativas de si acudiría al encuentro a pesar de que le fue retirada la invitación. En un encuentro con dirigentes sindicales del sector educación, el gobernante venezolano indicó que se quedará en Caracas para acompañar la conmemoración de los 16 años de la derrota del efímero golpe de estado contra el mandatario Hugo Chávez. Aunque Perú retiró la invitación a Maduro para la cumbre de las Américas al cuestionar su manejo de la democracia y por sugerencia del grupo de Lima, el gobernante había advertido que llegaría a la capital peruana de cualquier manera. Notimex.